Estamos ubicados en la vereda Llanitas y en este momento pues acá podemos ver donde quedó instalada las antenas del Wi-Fi Zona Mejor País. Nos hemos beneficiado bastantes personas, los jóvenes de la Escuela La Milagrosa. Nos ha servido mucho para hacer los talleres, las tareas y todo relacionado con redes sociales. Antes de la instalación de esta torre hay personas de muy bajos recursos, entonces no podían hacer sus recargas, no podían mandar sus tareas a tiempo, entonces desde que tenemos el servicio ya los niños pues pueden estar actualizados con sus tareas. Gracias a que ya tenemos este internet ya puedo investigar mucho mejor las cosas sobre ciencias naturales, las partes del cuerpo y aprender mucho más. Es importante tener internet porque así podemos darnos cuenta de todo lo que pasa en el mundo. Tenemos familia en el exterior, en diferentes ciudades y entonces por lo de la pandemia no hemos podido salir, entonces nos ha servido mucho este Wi-Fi para podernos comunicar con ellos.